Buenos días comunidad HDI. Vivimos tiempos de retos y cambios constantes. Nuestra vida cotidiana ha dado un giro inesperado, pero sabemos que los mexicanos en estos momentos mostramos mayor unidad. México es un país lleno de contrastes, pero también de fortalezas y estoy convencido que juntos vamos a salir adelante. Hoy solo quiero darles las gracias. Gracias a nuestros colaboradores por su pasión que hacen de HDI una empresa líder. Soy muy orgulloso del talento humano porque en estos momentos es cuando están dando el máximo para brindar un servicio de excelencia a nuestros asegurados y agentes. Solamente con gente única podemos ser una aseguradora única. Gracias a nuestros agentes y socios comerciales. Porque ustedes han sido, son y serán el fundamento y la fortaleza de esta historia de éxito. Nuestra plataforma digital y nuestros equipos comerciales y técnicos están ahí para apoyarte sin importar en el lugar en que te encuentres. Gracias a nuestros asegurados porque ustedes han depositado la confianza en nosotros para cuidar su patrimonio y sobre todo sus seres queridos. Nuestro equipo de servicio está ahí para hacerte fáciles los momentos difíciles. Tanto los asegurados agentes como colaboradores estamos respaldados por una empresa firme con bases sólidas. Prueba de ello es que en los últimos cinco años hemos sido otorgados con la calificación MXAAA, la más alta en México, para designar una empresa con alta solidez financiera. En esta contingencia, el sector del asegurador ha sido designado como una actividad esencial. Por ello, ha sido prioridad para nosotros cuidar a las personas. Hemos hecho cambios en nuestros protocolos y procesos para que nuestros colaboradores, nuestra gente y tú se cuiden al máximo y mantener la continuidad del negocio. Especial agradecimiento le quiero dar a esos héroes, los héroes HDI, que se encuentran en los centros de atención como los autoprontos, cabina, ajustadores, que están ahí para hacer válida nuestra promesa de servicio. HDI es una empresa de personas, para las personas, una aseguradora humana. Estamos juntos aún en la distancia. Muchas gracias y un afectuoso abrazo.